¿Qué nos posibilita un nuevo grupo de terapias, que son todas las terapias sensoriales? Porque para hacer este tipo de terapias necesitábamos un material muy específico y además la terapia sensorial es muy importante para captar la atención de nuestros afectados, de nuestros pacientes, con lo cual el tener una nueva sala, además una sala preparada para integración sensorial, para nosotros es un gran avance. Está dotada de paneles sensoriales, que además tenemos cinco y de distintos aspectos. Tenemos los espejos, tenemos luces que iluminan el cielo, tenemos la colchoneta, el suelo blando y balones bobat. Y bueno, estamos en fase y en proceso. Aún no lo hemos acabado porque estamos esperando a la cama vibratoria, el tubo de burbujas y a la de luz. Qué mejor que una iniciativa que al final termina en personas que lo necesitan, mejor que cualquier otra iniciativa. Dentro de nuestra política de responsabilidad social corporativa encaja perfectamente y bueno, pues en cuanto nos lo plantearon, incluso, bueno, pues no solo aportar los materiales, sino incluso hemos aportado la mano de obra, porque realmente esta sala no está hecha, digamos, por profesionales, sino que fue un grupo de personas que nos reunimos una tarde y bueno, pues hicimos todo esto y yo creo que quedó bastante bien. ¡Gracias!